La verdad es que cuando mejor jugábamos, nos condicionaron un penal, dos amonestaciones, a nosotros nos la sacamos rápido y enfrente no pasa lo mismo, pero te condiciona, te condiciona, 30 segundos después te expulsa un jugador, entonces te condiciona el partido y ya empiezas a tener mucho más problemas. Creo que el equipo manejó bien la pelota, tuvimos llegada, desafortunadamente no estuvimos tan derechos en la concreción de las jugadas, pero tranquilo. La verdad es que vamos a tratar de atacar y no dejar espacios, hoy si me dices que hubo espacios, no hubo, bueno hubo cuando ya nos metieron el segundo gol y teníamos que ir a buscar el empate y con un hombre menos, y se empezaron a generar y gestar algunos espacios, pero mientras estuvimos 11 contra 11, reitero, jugábamos mejor nosotros, teníamos mejor posición, teníamos mejor llegada, desafortunadamente vino este desbarajuste donde funcionan jugadores, donde sale uno expulsado, y momentos después te hacen el segundo gol ellos, entonces tienes que modificar y tienes que salir, tienes que apretar, tienes que ir a buscar el resultado, no te sirve de nada mantener un equipo bien parado, sin espacios al rival, si no tienes la pelota para conseguir el resultado, pero si buscamos el equipo sea algo que por lapsos de este partido, si dio un equipo que atacó, que fue más vertical, se plantó bien y que aprovechaba los momentos.